Sí, realmente fue una fiesta, muy contento por el apoyo ciudadano en cuanto a la concurrencia y también a las personas de muy alta estima, con mucha tradición del vacío general, mucha gente del campo, de la ciudad que acudieron ahí, realmente se mostró en la cara de las personas, era mucha alegría y también un gran deseo de cambio. Eso estimula mucho, ya que el lugar resultó ser pequeño para la cantidad de personas y con que mucha gente no pudieron acudir por una cuestión de logística y mejorando algunas cosas, pero no obstante salieron una gente muy contenta por, vamos a decir, por el encuentro. Entonces, eso no da mucho ánimo, no da mucha fortaleza para continuar en la lucha y creo que estamos en el camino correcto porque así lo demostró el encuentro ese del día de ayer. Sí, sí. Bueno, importantísimo esto, ¿verdad? Se nota el respaldo más que nada también dirigencial de los movimientos comprometidos con este proyecto, doctor. Sí, estuvieron la mayoría de los sectores, ¿verdad? Hay que también estar en conocimiento, ¿verdad? Que hay un sector importante que está con dos sectores, ¿verdad? Que están con otras candidaturas presidenciales que no estuvieron en este día por obvias razones, ¿verdad? Pero lo que sí estamos contentos es que este sector multitudinario de gente demuestra que hay un gran espíritu y deseo de cambio que la gente manifestó con su presencia y su comportamiento, vamos a decir, en el día de ayer. Y eso no fortalece un sistema, ¿verdad? Porque hay gente organizada en las comunidades también, incluso de otros sectores que no en es real, que esté sumado en que vemos que ellos van trabajando muy bien y eso me estimula muchísimo porque sabemos que la concertación es una unidad de todos los sectores, ¿verdad? de ciudadanos y eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Este país se va a cambiar con la unidad de todos, ¿verdad? Y mirar atrás, tenemos que mirar hacia adelante porque siempre puede haber situaciones que de repente uno cuando viene hacia atrás puede ver, pero ya tenemos un objetivo de estar todo mío y tratar de hacer todo lo posible para que se cambie acá en nuestro departamento y también en el nacional, ¿verdad? Y las condiciones, vamos a decir, sociales, la falta de desarrollo económico y falta de trabajo y oportunidad para la gente que nos indica que este sistema está, ya vamos a decir, agonizando, que se necesita un cambio urgente y bueno, y le va a depender a los ciudadanos que responsablemente puedan ejercer su acción física cuando quiera el momento para que así esto se concreta, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Bueno, muy importante esto, ¿verdad? Esto a nivel muy azul lo de ayer, ¿verdad? Pero no perder de vista, le decía esto, ¿verdad? De que otros sectores también fraternos están detrás suyo en este proyecto. Sí, evidentemente, la estructura básica de la columna de pedazos de cambio en el Paraguay y el Partido Liberal. Si una unidad o los otros sectores uniendo, ¿no? Yo creo que es posible que, claro, más que posible, yo creo que es una necesidad interactiva, ¿verdad? Una necesidad incluso moral, yo creo, porque hay un asesoramiento de la gente en este momento entre trabajadoras que están con muchas dificultades en todos los ámbitos y eso necesitamos cambiar, ¿verdad? Me parece a mí que es una obligación de los actores políticos de no perder de vista esta necesidad social de cambio que hay, como tiene como un todo para que de diferentes sectores aún hemos puesto eso para que se logre el objetivo, el gran objetivo, creo, de cambio en nuestro país, en nuestro departamento. Sí, bueno, mucho trabajo por delante, ¿verdad? Me imagino que la agenda a partir de ahora se va a poner un poco más pesada, ¿verdad? En el sentido de que habrá que conversar mucho, hacer más reuniones y llegar hasta la gente, doctor. Sí, evidentemente, en este momento estamos entrando en la tapa, vamos a decir, el mayor trabajo político de encuentro ciudadano, de visitar a la gente, de hacer entender la idea y especialmente la idea de la conversación, ¿verdad? Porque es un poco un concepto que muchas veces muchos sectores no entienden y que acá no hay, vamos a decir, miramiento de sectores, de llamar la atención a los sectores por trabajar con diferentes sectores, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que mirar que es necesario trabajar con todos los sectores. Acá es necesario concluir en un proyecto, vamos a decir, unificado de cambio. La gente tiene que entender eso y el día de mañana todos los ciudadanos, sin distinción de colores, debemos de dar el voto de confianza a los sectores que quieren el cambio, vamos a decir, en nuestro país. Y eso tiene que ser el norte, el pabajo y la paciencia de toda la gente.